Bienvenidos al cuarto programa de Actualízate Con la información farandulera nacional e internacional del momento Señores, hoy cumplimos un mes al aire llevándole lo mejor de la información farandulera Nos hemos equivocado, hemos tenido tantas cosas en este programa Ha pasado de todo en cuatro programas y en un mes que tenemos al aire Bueno, sin más preámbulos, queremos contactarte en nuestras plataformas tecnológicas A mí me puedes buscar en Twitter como ArrobaBengalaPiso323 y al canal ArrobaTeleSpace1 Así que no tienes dudas y no tienes excusas para seguirnos y nosotros te seguiremos Nuestra plataforma tecnológica más fuerte y más potente de la red TeleSpace.net, ahí encontrarás telenovelas y variedad También queremos dar en exclusiva una entrevista con el cantante José el Extravagante Quien está de gira y está promocionando su más reciente tema musical y su álbum discográfico Además tendrá algún proyecto con otro cantante que también entrevistamos llamado Alta Tejit Boy, que en el programa 5 estaremos mostrando esta entrevista Hoy veremos la entrevista de José el Extravagante Vámonos a ver esta entrevista y ya regresamos con lo mejor en Chile ¡Rueda! En el programa 5.000 Bueno, la experiencia que tuve, cuando quede, pues, me llamaban a las 3 de la mañana un día sábado, y me llamaban a las 3 de la mañana y me dice y yo como dormido, no entendía, y dije, no, ¿qué es eso? ¿qué es la music venezuela? Entonces me fue la O, y me dijeron, no, este es la compañía de yoga, el Chai Chai Chai, realizada en la sede de Caracas, y wow, yo me emocioné demasiado en ese momento, y muy súper contento, me fui a Caracas, viajé, dejé mi música, y yo hoy tuve que grabar en Puerto Rico, porque... Wow, qué bonito, qué buena gestión, y ya las reglas grabadas un poco más, ¿está que te dijo? Oh, sí, eso viene pronto, eso es como el profeseto, se llama el tema, viene algo que tenemos por ahí guardadito, ya, ya, yo creo que dentro de dos semanas, si Dios quiere, ya sale el tema. ¿Y qué otro tema más? Eh, esto es un tema que es un electro, un electroprojeción, que viene para mi disco, se llama Don't Stop My Music, es un tema, como para discotecas, rumba, vamos a decir, este es un tuit. Hola, hey, bueno, Caracas del Estado no puede darme un tuit, ¿no? Ok, el tuit, es este, yo soy Oficial 1, con doble R, o CPH, Oficial. Ok, ya lo he dicho, pero bueno, este, un órgano puede ir, y te encanta, me parece una situación, maltrato. Estoy mirando desde hace rato, y me estás tentando más, yo quiero darte mucho más, trato, tu mirada me pide más. Yo huelo y yo soy el extravagante. Excelente, superdó, yo soy el extravagante. Y seguimos con mucho más de Superdama, actualízate, luego de ver la entrevista en exclusiva con José el extravagante. Te quiero que, te quiero informar que lo sigas a través de su Twitter, arroba joseoficial1. No tiene una excusa, así como está escrito en la pantallita, a ti lo vas a buscar por Twitter y lo vas a seguir. De seguro, él también te seguirá. Bueno, comenzamos sin más tabú en el ámbito nacional e internacional farandolero. Comenzándoles que la modelo y actriz Jimena Araya, mejor conocida como Rosita, de el programa cómico de los domingos A que te ríes, de Benevisión, está siendo buscada por el CICPC. Esto debido a que la modelo ayudó, supuestamente, a escapar a un plan de la cárcel de Socorón. La modelo y actriz también vendía su cuerpo ilegalmente en la cárcel, al igual que otras más que todavía no se han identificado. Acaban de decir también que una de ellas, de esas modelos que participaban en este proyecto, también es una Miss Venezuela 2008 y es Miss Zulia. No se tiene el nombre de la chica, pero lo cierto es que ella sí está presa, mientras que Jimena Araya sigue prófuga de la justicia. Bueno, ella, si no debe, no tiene por qué temer. Lo más probable es que le den una pena máxima por escapar de la justicia. Uno debe dar la cara si no teme a nadie. Pasando a otro tema, también te comentamos que la telenovela Valga me Dios terminó este miércoles 3 de octubre. A la una y media de la tarde se transmitió el tan esperado final de la telenovela, que dio inicio a sus transmisiones el pasado 13 de marzo de 2002. La telenovela protagonizada por Eduardo Orozco y Sabrina Seara dio fin este miércoles 3 de septiembre, dejando a la competencia atrás con un contundente 72% de rating. Señores, a pesar de que la telenovela fue buena, el final estuvo un poquito maloso, ya que la villana de la historia, Carlota Sosa, mejor conocida como Santa Marbelli, no recibió el merecido que para mí en particular merecía esta villana. Los escenarios estuvieron impactantes, la boda fenomenal, pero muchos quedaron por ahí mirando lejos como quien dirían, mirando el sol con los ojos abiertos y no tuvieron pareja en su respectivo final. Fue un final muy apresurado, diría yo. No duró una hora, un final demasiado apresurado, que 100 años más, 10 años atrás, 10 años adelante, un final demasiado para mí en particular muy apresurado, pero estuvo bien. Pasando a otra cosa, Mariposa, te contamos que la modelo y animadora Cintia Lander está embarazada. Sí, me dirán que es noticia vieja, pero pasa lo siguiente, que la prensa nacional parandolera anda buscando al que le montó la olla dentro del buche, porque no se sabe quién es el novio de Cintia Lander. Lo cierto es que la animadora de programas como Loco Video Loco, Reto Extremo y ahora sin Flash TV en Globovisión está esperando su primer hijo y no se sabe de quién es. Esto piqui se extiende, ya que muchos de la prensa parandolera andan detrás de ella para averiguar al padre del que va a ser su primer hijo. Bueno, señores, hasta aquí la primera parte de Parándula Nacional. Al revés, te contamos si la maracucha se va o no a el Canal de la Colina y también te contamos los problemones que está teniendo Osman Aray en la bomba con Patricia González. Ya regresamos, no te despegues. No te pierdas, el mejor programa parandolero nacional e internacional por internet. Actualízate, soy David Figueroa, todos los miércoles a las 6 de la tarde solo por la página de teleface.net. No te lo pierdas. Continuamos con mucho más de tu programa Actualízate y bueno, ya finalizando el programa te queremos recordar nuestra plataforma tecnológica teleface.net con las telenovelas y variedad que usted quiere. Hablando de Teleface, te comentamos que en octubre podrás disfrutar del noticiero Nota Informativa donde te traemos lo más detallado de las elecciones presidenciales de 2012. Lo que usted no vio de las elecciones y todo lo que falta por resumir de ese evento tan importante en el país. Pasando a otra cosa mariposa, te queremos comentar que es falso que María de los Ángeles del Gallego, se podría ir a Venevisión. Eso es más falso que comer carabota con los dedos. Señores, te comentamos por qué. Porque María de los Ángeles del Gallego confirmó en el mismo programa y está cansada de decir que no se va a Venevisión, que ella sigue trabajando a TV, a su canal TV. La mujer y que está más instalada en la bolita roja, disculpe, más que nunca. Ya que ella se siente bien en la bomba y hasta ahora no ha tenido ningún problema con ningún trabajador del programa. Uno que sí se podría ir del canal y de la bomba es Osman Arai, supuestamente porque tiene muchos problemas con la gerente general del programa, que no lo dejan hablar, que yo no sé qué más, que los libretos se lo dan cuando les da la gana, que yo no sé qué más, que a veces llega temprano y entonces llega para repasarse los libretos y que no se lo dan, sino cuando a la productora, a la gerente, disculpe, en general les da la gana. Y eso sí que tiene a Osman verde y público. Bueno, esto no es confirmado, pero fuentes oficiales a la planta han dicho y han especificado que sí, que sí es verdad. Pasando a otro tema, te comentamos que Dulce Amargo ya tiene fecha de estreno y podría estrenarse el 23 o 24 de octubre, a las 9 de la noche por la pantalla de TV. Una historia protagonizada por Scarlett Ortiz, Harry Heifer, Roxana Díaz, Carlos Felipe Álvarez, Oriana Polmenares, entre otros actores que debutarán en la trama a partir de este mes en el horario estelar del canal. Se dice que han tenido retrasos en las grabaciones y que hasta peleas de gatas, que más adelante se las estaré comentando, más adelante que estemos creciendo más en el programa, que se las estaré comentando y que esto tiene parada por completo a la producción de la telenovela. La telenovela tiene aire a esta mujer con pantalones de RCTV y a la cuaima. También tiene aire a la invasora, no sé, dicen algunos por ahí. Bueno, señores, para finalizar, queremos comentar que una que anda alegre es Mimilazo porque le dieron chamba otra vez en Benevisión y es que estará participando en Los Secretos de Lucía con un personaje misterioso y de alto riesgo en esta trama. La mujer que ya empezó a grabar sus escenas y su participación en la telenovela y esta no se sabe en qué canal por fin se va a transmitir. Si en Benevisión pudo a las 8 de la noche o si en Benevisión a las 9 de la noche. Señores, hemos concluido con el programa de hoy. Gracias por su fiel sintonía y su fiel compromiso con el programa. Soy David Figueroa y los invito a que no se pierdan otra entrega de Actualizos. Pero sin antes decirles una breve enseñanza. Las apariencias engañan, claro que engañan, pero siempre hay que saberlas utilizar. Será hasta un nuevo Actualízate. Nos vemos el próximo miércoles con una nueva entrega de este tu programa.